Ya conoce las granadas. El hombre es como las granadas. Uno no puede saber lo que hay dentro cuando se las mira por fuera. No renunciaré a mi hijo. Nunca se lo voy a entregar, a pesar de lo que diga ese contrato. Elif, ¿crees que te haría eso? Que andaría haciendo cosas a tus espaldas. Ni mi madre ni Defne quieren que esté contigo porque caes en la trampa.